Cada uno, fíjate, de estos temas, o lo interpreto porque lo siento, creo que uno no solamente debe cantar, uno tiene que interpretar los temas, hacer que tu gente, tu público, la audiencia, el televidente te lo crea. Entonces, cada uno de esos temas o lo he vivido, o lo ha vivido alguien que yo conozco, o lo pueda vivir cierta parte de mi público. O sea, podríamos decir que sí, lo vives en la piel como por decir, que ganas de no verte nunca más, así de plano. Claro, claro que sí, yo como cualquier otra mujer, pues he tenido mis parejas, y de principio pues es muy bonito, y luego llegan los problemas, y ellos tanto como uno pueda decir, sabes que ya estuvo, que ganas de no verte nunca más, y así es como lo interpreté en la grabación. Me ha tocado un poquito de todo, pero por lo general, yo he sido la que se cansa, yo soy la que digo, basta ya, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegó esta relación, y hasta aquí llegó el problema, el sufrimiento, y next. ¿Cómo fue la discusión para elegir los temas? ¿Cuál fue el método, la dinámica? Yo siento que yo sé, que es la música que quiere escuchar mi público, entonces les dije, voy a grabar tal disco, y estos van a ser los temas, y denme en un par de meses, y lo van a tener, y ellos dijeron que sí, quedaron completamente contentos. Entonces, estos temas salen de muchos recuerdos de cuando yo era jovencita, de cuando yo escuchaba esta música, cuando yo vendía esta música, y los fui separando en mi mente, yo creo, desde hace muchos años, y un día me sentí en mi escritorio en mi casa, que es la de ustedes, y apunté cada uno de ellos, y decidí, esos son los temas que voy a grabar. O sea, tú recuerdas desde que naces en Long Beach, siendo madre muy joven, experimentando esta bendición, todos son los cúmulos de experiencias, y ahí es como te decides a elegir estos temas. Qué bendecida he sido al nunca haber soñado nada de esto, porque te mentirías, y yo te diría que crecí queriendo ser artista, no, yo nunca lo soñé, nunca lo pensé, y ya cuando me decidí a ser cantante, nunca me imaginé que alcanzaría las cosas que se han alcanzado, y que son tan importantes como lo mencionas tú, sí son muy importantes. ¿Podrías decir que duermes tranquila en las noches? Duermo tranquila en la noche, aunque sí sufro, sufro yo, y sufren muchos de mis colegas cuando vivimos este tipo de escándalos, porque es doloroso, o sea, a nadie le gusta que hablen mal de ti, sea bien, sea correcto, sea cierto, sea falso, especialmente cuando es falso, pues si te ofende, te duele, y si te preocupas, así sí lloro, sí lloro, pero creo que no se me da más de lo que yo pueda soportar, entonces si lo estoy viviendo es porque lo voy a superar, y creo que cada experiencia que he vivido anteriormente me ha hecho lo suficientemente fuerte para sobrevivir la presente y la que viene. Podríamos pensar que al escuchar Joyas Prestadas está una Jenny Rivera involucrada al 100% en este trabajo discográfico. Claro, claro que sí, ¿por qué? Porque para mí es muy importante una grabación discográfica, queda para siempre, y no puedes borrarlo, ya queda, ya sale a la venta, y no me gusta quedar con la idea de que hubiera arreglado eso, hubiera puesto más atención, hubiera dedicado más tiempo, ¿no? Yo le dedico tiempo, si empiezo a las 8 de la noche y salgo a las 4 de la mañana, eso tengo que hacer, porque este es mi trabajo, esto es lo que representa Jenny Rivera en la música, y aparte con este disco tan especial, donde las mismas artistas, por ejemplo en el de Basta Jam, está Olga Tañón, que yo se lo mandé a ella, yo quise su aprobación, y para mí es importante que ellas digan, qué buen trabajo hiciste. O sea, una opinión de parte de tus colegas artistas. Completamente, para mí. Que eso también está padre, ¿no? Sí, es muy importante tener el respeto, primeramente es como un homenaje a ellas, a Olga, a Lupita D'Alessio, a Rocío Durcal, que en paz descanse, pero está su hija Shaila, está Isabel Pantoja, está Yuri, grabé un tema de Yuri, uno de Dulce, entonces para mí es muy importante que estas mujeres sepan que ellas influyeron en lo que es el amor por la música de Jenny Rivera, y que ellas, Dios quiera, que puedan estar de acuerdo y que puedan aprobar. Vemos las notas tuyas que aparecen en los medios de comunicación de los grandes escenarios, de los grandes éxitos, de los reconocimientos, de los premios. ¿Realmente te dice a ti esto algo? ¿Sientes que ya conquistaste todo? ¿O te falta algo por lograr y tienes metas en ese sentido? ¿Sabes que cuando estoy aquí sentada escuchando que tú lo dices, que gente lo menciona ahí, y que saben que realmente un artista que salió de Long Beach, California, vendiendo música, trabajando en la liscera de mi padre, que grabé, porque se acabaron los artistas, y mi papá tenía tiempo en el estudio y nos metió a Lupío y a mí, y que sucedió eso, o sea, nosotros no pensábamos ser cantantes, yo estudié para licenciar en bienes raíces, estudié administración de empresas, entonces escucho estas palabras y digo, esto no lo escucho y me motiva en este momento que me lo dices, pero cuando está sucediendo eso, que estoy en el escenario en el Staples Center de Los Ángeles, donde jamás había entrado a la música mexicana, nunca había sonado una tuba, un mariachi, un acordeón en ese lugar, y que fue por una mujer decidida, que le tiene tanto amor a la música, que quiso lograrlo, me subo al escenario y simplemente pienso, bueno, este es mi trabajo. Nunca esperé que alguien creyera en mí, yo creí en mí misma. No voy a verte mucho más, que ganas de cerrar este capítulo en mi vida.